Si alguna vez has criado tenebrios u otro insecto lo más probable es que te hayas hecho estas preguntas y muchas veces nadie las respondió. Te invito a ver este video hasta el final para que todas tus dudas sean resueltas y aprendas más sobre la cría de tenebrios. Revisando comentarios y dudas que me hacen llegar veo que muchas se repiten varias veces y por eso hoy hablaremos precisamente de las dudas más comunes que tenemos respecto a la crianza y manejo de los tenebrios. Si eres nuevo en el tema o necesitas mayor información te recomiendo ver la serie del canal para que aprendas a criar tenebrios como un experto aquí te dejo el enlace arriba. Empecemos con las preguntas y respuestas. ¿Cuál es la temperatura ideal para criar tenebrios? La temperatura ideal para la cría de tenebrios oscila entre los 25 y 30 grados centígrados. Mantener una temperatura constante dentro de este rango asegura un crecimiento y reproducción óptimos. Temperaturas más bajas ralentizan su metabolismo y desarrollo, mientras que temperaturas más altas pueden ser perjudiciales ya que los exponen a la deshidratación y hay que estar muy pendientes que esto no suceda suministrando alimentos frescos en mayor cantidad. ¿Qué tipo de sustrato debo usar para mi colonia de tenebrios? Los tenebrios se desarrollan bien en sustratos a base de salvado de trigo o afrecho, harina de avena o una mezcla de ambos, existen muchos insumos que podemos usar como sustrato dependiendo del lugar donde vivimos. El sustrato no sólo sirve como medio para vivir, sino también como una fuente de alimento constante. Es importante mantenerlo limpio y seco, reemplazándolo regularmente para evitar la acumulación de desechos. En cría intensiva lo normal es que la cantidad que usamos sea suficiente para que las larvas culminen su crecimiento y sean procesadas. Por si no lo sabías te digo que hay un video en el canal que habla sobre los sustratos. ¿Cómo puedo mantener la humedad adecuada en el hábitat de los tenebrios? La humedad relativa ideal para los tenebrios es del 60 a 80%. Puedes mantener esta humedad colocando recipientes pequeños de agua en el contenedor, usando tapas perforadas para permitir la ventilación y añadiendo trozos de frutas y verduras frescas, como zanahorias o manzanas, que aportan humedad y nutrientes. Ahora, si el problema es el exceso de humedad como en mi localidad, la solución es mantener ventilado el lugar de cría y si se puede usar deshumedecedores. Hay de distintos tipos desde los que usan cristales de sílica hasta los eléctricos que eliminan gran cantidad de humedad del ambiente. ¿Con qué frecuencia debo alimentar a mis tenebrios y qué tipo de alimentos son los mejores? Los tenebrios deben ser alimentados regularmente con una dieta variada que incluya frutas y verduras frescas como zanahorias, manzanas y calabacines. Estos alimentos proporcionan hidratación a su vez nutrientes esenciales para su crecimiento y reproducción. Es recomendable ofrecer alimentos frescos una a dos veces por semana y retirar cualquier resto en descomposición. Cabe indicar que los tenebrios tienen comida permanentemente en el sustrato y la alimentación con frutas y vegetales contribuye primordialmente a la hidratación y suplementan la nutrición de los tenebrios. ¿Cómo puedo saber si mi colonia de tenebrios está saludable? Una colonia saludable de tenebrios tendrá larvas activas y móviles, un sustrato limpio y seco y una baja tasa de mortalidad entre las larvas y adultos. La presencia de adultos vigorosos y la continua puesta de huevos son señales de una colonia próspera. Si observas signos de enfermedades, como larvas letárgicas o manchas en el exoesqueleto, es crucial tomar medidas correctivas inmediatas. Por lo general es una especie que no tendrá problemas, pero sí hay que estar pendiente de todo, considerando que si proporcionamos factores ambientales favorables no deberíamos tener problemas. Es importante siempre usar un termómetro e micrómetro de escritorio o pared para poder controlar estos indicadores. ¿Cuál es la densidad de población recomendada para los tenebrios? La densidad de población recomendada es de aproximadamente 1000 a 2000 tenebrios por litro de sustrato. Mantener esta densidad ayuda a prevenir el hacinamiento, reduce el estrés entre los insectos y asegura un acceso equitativo a los recursos disponibles, lo cual es fundamental para una reproducción efectiva. Si los tenebrios no tienen suficiente espacio lo primero que pasará es que disminuirá su tasa reproductiva ya que, como toda especie de insectos autorregula su población, al haber sobrepoblación ocasiona un déficit alimenticio y esto también repercute en la eficacia reproductiva de nuestro núcleo. Sin contar que se promueve rápidamente el canibalismo y el consumo de huevos y larvas pequeñas por los adultos para compensar dicho déficit. ¿Cómo puedo aumentar la tasa de reproducción de mis tenebrios? Para aumentar la tasa de reproducción, asegúrate de mantener las condiciones óptimas de temperatura y humedad, proporcionar una dieta rica en nutrientes y ofrecer materiales de anidación como cartón corrugado o papel de cocina. Además, separa a los adultos en contenedores específicos para estimular la puesta de huevos y reduce la competencia entre ellos. El buen manejo es importantísimo, buenas condiciones ambientales, buen sustento nutricional y espacio adecuado. Si nuestro núcleo es pequeño pero queremos tener máxima eficacia sin tener cargas improductivas, el sexaje sería la solución pero por lo general al tener núcleos pequeños no se tiene la experiencia suficiente para hacerlo de forma correcta. No deja de ser una alternativa que aumenta en gran número el proceso productivo. ¿Qué debo hacer si mi colonia de tenebrio se infecta con ácaros u otras plagas? Si tu colonia se infecta con ácaros u otras plagas, es crucial actuar rápidamente. Puedes congelar el sustrato infectado para eliminar los ácaros, limpiar y desinfectar el contenedor y reemplazar el sustrato. También es útil separar las larvas y adultos no infectados en un nuevo contenedor con sustrato limpio. Existen varias técnicas para solucionar este tema, pero lo esencial es cambiar el sustrato y limpiar los individuos afectados. Debemos revisar también los parámetros ambientales como temperatura y humedad, junto con la ventilación, ya que la aparición de ácaros en nuestro criadero es signo inequívoco que algo estamos haciendo mal respecto a estos parámetros. Y al solucionarlo los ácaros desaparecerán. ¿Cuánto tiempo viven los tenebrios y cuál es su ciclo de vida completo? El ciclo de vida completo de un tenebrio, desde el huevo hasta el adulto, puede durar de tres a seis meses, dependiendo de las condiciones ambientales. Las larvas viven aproximadamente 10 semanas, pasan a la fase de pupa durante 1 a 2 semanas, y los adultos pueden vivir varios meses entre 2 a 3, produciendo huevos continuamente durante su vida. Todo depende de las condiciones, en la literatura encontramos datos que bajo buenas condiciones pueden llegar a tener esperanzas de vida entre 2 hasta los 5 meses, pero lo normal siempre es de 2 a 3 meses. ¿Cómo puedo manejar los residuos y excrementos en mi colonia de tenebrios? Es importante mantener el contenedor de tenebrios limpio para evitar la acumulación de residuos y excrementos, conocidos como fras. Se recomienda tamizar el sustrato regularmente para separar el fras y proporcionar un ambiente limpio. Esto no sólo mejora la salud de los tenebrios, sino que también reduce el riesgo de enfermedades. Esto es para las crianzas pequeñas que se autosustentan y no utilizan la totalidad de larvas en un determinado momento. En estos casos sí hay que estar pendientes de que apenas el sustrato toma un aspecto como de arena hay que tamizarlo y separarlo. Tener en cuenta que si en esa caja también hay escarabajos, lo más probable es que en ese fras también se encuentren huevos y larvas pequeñas. Para eso recomiendo dejar ese fras extraído en una bandeja y poner alimento por unas 4 semanas hasta que las larvas que están ahí puedan ser separadas con un tamiz. ¿Puedo criar tenebrios junto con otros insectos? Es posible criar tenebrios junto con otros insectos, pero es importante asegurarse de que las especies sean compatibles y no compitan directamente por los mismos recursos. Algunas especies de escarabajos y grillos pueden coexistir con los tenebrios siempre que se mantengan en condiciones adecuadas y se controle el espacio y la alimentación. Lógicamente no es recomendable desde el punto de vista productivo, ya que cada especie tiene requerimientos distintos y esto solo complicaría nuestro manejo a la hora de producir. Y también los habitáculos son diferentes, por ejemplo si tenemos grillos también debemos usar contenedores que no permitan que escapen a diferencia de los tenebrios que al no poder trepar no nos preocupamos de ese punto. ¿Cómo puedo utilizar los tenebrios como alimento para mis mascotas? Los tenebrios son una excelente fuente de proteína y se pueden usar como alimento para reptiles, aves, peces y otros animales exóticos. Para alimentar a tus mascotas simplemente coloca las larvas vivas en su hábitat. También puede secar o congelar los tenebrios para almacenarlos y usarlos más tarde. Solo es cuestión que tu mascota se acostumbre a ello ya que al deshidratarlos o congelarlos pierden movilidad y algunas mascotas no les prestarán atención si no están familiarizadas con esa presentación. También se usan en harinas para mezclarse con otros alimentos y así conseguir una suplementación de los alimentos. Es necesario proporcionar suplementos vitamínicos a los tenebrios? En general, una dieta variada y balanceada debería proporcionar todos los nutrientes necesarios para los tenebrios. Sin embargo, si estás criando tenebrios para alimentar a mascotas que requieren una nutrición específica, puede ser beneficioso espolvorear los alimentos de los tenebrios con suplementos vitamínicos. Esto lo veremos más adelante en otros videos con más detalle, pero sí puedo adelantarles que los insectos al tener sistemas digestivos rudimentarios en comparación a los mamíferos. Su composición puede ser fácilmente afectada por lo que consumen como alimento. ¿Cómo puedo almacenar los tenebrios si no los necesito inmediatamente? Si necesitas almacenar tenebrios, puedes mantenerlos en el refrigerador a una temperatura de alrededor de 10 grados centígrados. Esta temperatura ralentiza su metabolismo y los mantiene inactivos, prolongando su vida útil. Asegúrate de proporcionar un sustrato adecuado y algo de alimento, como trozos de zanahoria, para mantenerlos hidratados. Fueron 14 preguntas que pude extraer de conversaciones anteriores y creo les servirán como referencia para más adelante. Si tienen más preguntas déjenlas en los comentarios y si llegamos a un buen número tendremos que hacer una segunda parte de respuestas a preguntas frecuentes sobre tenebrios. Si te gustó el video no olvides dejar un me gusta y suscríbete para no perderte ninguna novedad acerca de este emocionante mundo de la crianza de insectos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.